Los cortos, es el momento de nuestro desafío olímpico, el desafío de los atletas que van a llevar nuestra bandera en los Juegos Olímpicos de Tokio, este año, a mediados de año. Y por supuesto lo tenemos a Gustavo Babur, que es un tipo que además se mete en el deporte, lo practica junto con los deportistas olímpicos. En este caso, hablamos de artes marciales, Gus. Intentamos, intentamos el taekwondo. Santi es una de las disciplinas que nos dio oro, nos dio oro con Chris Manich. Y fuimos a buscar a la promesa del taekwondo argentino, que es Lucas Guzmán, que tiene una historia muy linda. Y para que nos cuente, porque Lucas Guzmán, además de ser la promesa, no es solamente un título. Porque fue medalla de oro en los Panamericanos, porque fue un histórico medalla de bronce, tercer lugar en el Mundial del año pasado. Algo que se consiguió solamente en contadas oportunidades. Contadas oportunidades, Argentina logró ese podio en un Mundial. Por eso, por eso es uno de los hombres a buscar, una de las figuras argentinas del Comité Argentino y de la Delegación Argentina, que está yendo a buscar ahora su lugar. Muchos de los argentinos que a 167, 169, perdón, 169 días de los Juegos, no tienen todavía el pase y lo fueron a buscar. Nosotros fuimos a ver su historia, y así es. Momento de desafío olímpico, estamos con Lucas Guzmán, un referente del taekwondo argentino, candidato para los Juegos Olímpicos que se vienen. Vamos a hacer tres desafíos en taekwondo. Lucas Guzmán, campeón Panamericano. Venís de un año, se puede decir casi insuperable en lo deportivo. Fue muy difícil alcanzar la medalla del mundo y también salir campeón de los Juegos Panamericanos, pero yo creo que con la constancia, trabajando día a día, se puede lograr. Y espero que este año sea aún mejor. ¿No te genera o al alrededor tuyo no hay presión? ¿Tratas de contenerlo de alguna manera? En realidad creo que no es presión si no tengo una motivación extra. Me voy sintiendo mucho mejor en los entrenamientos, mucho mejor que el año anterior, y eso me da mucha más confianza y más seguridad. A los cuatro años arranqué mi carrera, me metí ahí en el gimnasio. ¿Cuatro años? Sí, me metí en el gimnasio de mi papá y era un peligro porque entraban en el turno de los mayores. Entonces todos ahí, yo era la mascota del equipo, me tiraban de brazo en brazo. ¿Cómo fue esa decisión de poner un gimnasio? Arrancamos primeramente con la mitad del gimnasio. Después, poco a poco fuimos y ahora está 10 por 10 el gimnasio que está en casa. ¿Lo hizo él en tu casa para vos? Claro, específicamente para que puedan tomar ahí. En 2018, en noviembre, ahí me entero que mi mamá tenía cáncer. Y bueno, haciendo tratamientos y todo, la quimioterapia. Fue todo muy duro, pero até disfrutar a mi mamá al 100%. ¿Te cambió eso, tu forma de ver la vida? ¿Este episodio familiar te cambió? Yo creo que sí. Mi madurez, mi forma de ver las cosas. Antes me enfocaba mucho en yo, yo, yo y ahora es como que puedo abrir mi mentalidad para ver a los demás. Tienes que escribir en una palabra los Juegos Olímpicos. ¿Qué decís? Desafío. ¿Lo ves posible? ¿Te ves como Chris Manich? ¿Es una medalla? Siempre creo que siempre hay esperanza. ¿Es un referente hablando de Chris Manich para vos? Para mí sí, desde muy chiquito yo lo imitaba un montón. Más allá de todo, él también tenemos una amistad, muy buena persona, muy humilde. Me gusta como él es, la esencia que él tiene. Y nos llevamos bastante bien. Él me enseñó un montón de cosas, no simplemente en el área de la competencia, sino en la afuera. ¡Suscríbete al canal!